bienvenido a este nuevo vídeo usted que es tapicero a lo mejor se pregunte por qué tapicería para aficionados ese es el título que le puse a este vídeo bueno porque a mi propio punto de vista no se requiere experiencia para hacer lo que yo voy a hacer a continuación cualquier persona con ver este vídeo lo va a hacer claro la actitud es bien importante siempre antes de empezar un trabajo no tiene que ser positivo este es el asiento de una chevy silverado pero no necesariamente tiene que ser chevy puede ser el asiento de una yukon o de una chevy tahoe o incluso de una suburban el procedimiento va a ser muy similar hasta incluso si el automóvil sport o es nissan o es toyota el procedimiento va a ser no igual pero un poco similar yo le doy la idea aquí como usted lo puede hacer ya es cuestión de que usted ve el vídeo y empiece a trabajar si es que está teniendo este detallito con su automóvil usted puede ver cómo está eso no sirve se repara eso si se puede reparar se va a echar de ver si ha sido reparado no se va a echar de ver si ha sido reparado claro todo depende el tipo de reparación que usted le haga la funda si hay que cambiarla o hacerla nueva o comprar la funda hecha definitivamente la espuma se repara esto el cliente lo ha comprado la funda nueva ha comprado la espuma nueva y yo simplemente la voy a estar instalando trae dos tornillos en la parte de enfrente de ese asiento usted simplemente lo va a quitar y va a jalar hacia lo va a jalar hacia enfrente ese es la funda el cliente la compró esto lo venden en internet es el espuma el cliente la compró usted puede hacer lo mismo si es que no tiene conocimiento de tapicería o sobre tapicería ese es el calentón yo lo voy a estar poniendo ya removí el asiento el procedimiento para removerse es fácil el asiento por lo visto o la funda del asiento el cliente la compró en este lugar da sitchap el cliente lo trajo ya yo simplemente lo voy a estar instalando y voy a hacer todo lo posible porque quede bien me imagino que si tiene la espuma nueva y el forro ha sido cortado muy bien esto va a quedar bien lo primero que usted va a hacer es remover la funda vieja en la funda vieja trae unos plásticos esos plásticos agarran en él en el metal en el hierro y usted tiene que removerlos mucho cuidado si usted no tiene experiencia haciendo esto pueda que usted se haga unas cortaduras en los dedos ponga si uno guantes así es que no tiene experiencia es mi mejor consejo que le doy ahí yo tengo removida la funda del hierro yo no más necesito el hierro no necesito la espuma como tengo una espuma nueva que el cliente la trajo yo no más a remuevo el hierro y esto un poco pegada la espuma eso es normal usted la tiene que despegar aquí yo ya tengo lo que es el el hierro asegúrese que el hierro no esté cortado asegúrese que la malla de alambre esté muy buenas condiciones si la malla no está muy buenas condiciones yo le aconsejo que la repare este asiento trae un material bien resistente la parte de abajo no hay que ponerle tela yo siempre les pongo un material adicional para que no rompa la espuma pero este trae un material bien resistente eso es para que el hierro o la malla no rompa la espuma entonces yo lo pego usted va a hacer lo mismo usted puede utilizar un bote de este pegamento yo le puedo poner él la calefacción simplemente usted la pega y la acomoda más o menos es todo ayúdala como de ello a le puse pegamento está acomodada usted va a hacer lo mismo lo mismo no todos los asientos que traen calefacción cuando el asiento trae calefacción tiende a dañarse más rápido porque porque todo está la piel rápido tiende a encoger la piel rápido cuando la piel se encoge a la funda va quedando más apretada y es cuando tiende a romperse o a descocerse este asiento trae unos velcros esos velcros van a pegar en la parte de abajo de la espuma siempre usted va a hacer eso si no trae velcro pueda que traiga unas varillas y usted le va a tocar que engras para eso usted va a ir acomodando a la funda poco a poco acomodela si usted a si la funda está bien hecha pero usted no la acomoda bien va a parecer que la funda no está bien hecha es así es que acomode la bien haga lo máximo posible si necesita espuma usted le va a tener que poner espuma porque muchas veces la funda vienen un poco floja cuando son de cuero porque el forro de cuero tiende a encoger con el tiempo es por eso que las hacen un poco flojitas ahí está y lo puede usted el otro se ve que está quedando arrugado así le quedan pocas arrugas no se preocupe póngalo al sol póngale a un poquito de agua caliente póngale el plancha póngale un poquito de steamer si es que tiene y eso le sale si las arrugas son demasiado puede que necesite un poquito de espuma extra y si agregando la espuma extra todavía le sigue quedando arrugado no se preocupe la el forro va a encoger con el tiempo claro y vamos a empezar a hacer que esta funda en trampe o el plástico que trae la funda en trampe en ese hierro usted lo va a ir jalando lo va a ir acomodando y ahí lo estoy poniendo usted va a hacer lo mismo lo voy jalando poco a poco si usted lo jala y levanta batallando a busque ayuda que alguien le haga presión hacia abajo mientras usted jala el forro y lo entrampa en ese hierro y ahora estoy poniendo a este lado siempre jalando y asegurándome que esa funda de entre en esa parte requiere un poco de paciencia es porque a los plásticos no son los originales los plásticos originales traen hasta la forma y incluso de en donde está la curva y este no este es un plástico derecho simplemente lo han conocido ahí y yo tengo que forzarlo a moldarlo a la forma que tiene eso te va a ser lo mismo paciencia es lo que va a necesitar la parte de atrás está un poco escasa es normal que pase es normal esto usted tiene que jalarlo así y si un dado caso está demasiado escasa ahí no alcanza a llegar en donde traslapa usted le tiene que poner unos tornillos a hablarlo lo más que pueda y ponerle unos tornillos es así como lo va a hacer quedar pero ahí quedó simplemente tengo que acomodar bien esta funda jalarla en la esquina más que todo acomodarla y esas arrugas le van a salir no son muchas arrugas déjeme decirle es todo eso le va a salir hay que ponerle también unos tornillos en la parte de enfrente para que estar seguro de que esa funda no se salga y ahí ya está esa funda este cable simplemente lo dejo por fuera y ahí está ahí está le puse unos tornillos en la parte de enfrente le puse un poquito de agua caliente y todavía le falta todavía le falta un poquito si usted ha armado la funda y le queda así no se preocupe a la funda está bien armada esas dobleces o arrugas que le han quedado esto le va a salir con el sol y si usted está insatisfecho porque le quedaron esas arrugas bueno agreguen un poquito más de espuma y eso lo va a sacar cien por ciento aquí llevo un corte lleva unos switch que es lo que hace que se mueve el asiento hacia enfrente o hacia atrás o hacia arriba o hacia abajo usted tiene que hacer un hoyo usted toca empuja y siente el filo del hierro usted marca en ese filo no va a cortar sobre la marca no estoy como yo voy a cortar y no se le olvide suscribirse al canal y darle clic a la campana hago como una especie de y la costada y hago un corte acá también ahí está ahí de entre el switch ahí yo lo aprieto a lo conecto y ya si usted por algo emotivo este se le complica esto simplemente tómale una fotografía cuando usted lo esté desarmando por en caso que usted no se recuerde cómo es que va usted tiene esa fotografía ese vídeo que sin duda le van a ser de gran utilidad a la hora de armarlo ahí está bien importante esa marca usted no corte más allá de esa marca hacia adentro sí pero hacia afuera de esa marca no hay hasta armado tengo vídeos relacionados al proceso más profundo de cómo hacer una funda similar a esta desde cero cómo reparar la espuma por si usted no puede comprar la espuma por si usted no puede comprar la funda ya hecha y se anima en hacer el trabajo desde cero bueno yo tengo esos vídeos que sin duda a usted le van a ayudar usted ve en la esquina superior derecha de su dispositivo móvil o su computadora una cajita blanca bueno que el que l a esa cajita esa cajita lo va a llevar a un vídeo en donde yo muestro cómo hacer una funda similar a la que usted ha visto como yo le instaló desde cero yo la voy a cortar la voy a coser y la voy a armar así es que si usted quiere hacer un proyecto similar a ese de cero bueno yo le aconsejo que vaya y vea ese vídeo recuerde ser el propósito de mi vídeo es simplemente darles ideas sobre lo que esta pizzería así es que lo invito a usted a que se suscriba al canal que le dé clic a la campana de esta manera usted se va a mantener al día actualizado en cuanto a todo el material que yo estoy compartiendo en este canal hasta luego chao chao